Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, un programa que en ningún momento pretende reemplazar una consulta médica, pero sí pretende hacer un proceso preventivo educativo. Todas las especialidades médicas pasan por este espacio y queremos que ustedes cada vez conozcan y se familiaricen más con los temas de la salud y las cosas graves que estamos viendo a diario en nuestros consultorios. Yo quiero que todos ustedes tengan una opción de ver este programa a cualquier hora y es que se inscriban en YouTube. Allí pueden buscar Jorge Enrique Rojas Quiceno, se inscriben y pueden ver cuatro años o más de programas de televisión que tenemos grabados. Y sus preguntas nos las pueden dejar en Facebook buscando Dr. Rojas, que ya estamos en vivo para que ustedes nos dejen sus inquietudes, ojalá sobre el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de una patología que en estos días que venía en el carro, escuché en la FM a unas pacientes hablando de una enfermedad pulmonar que se llama hipertensión pulmonar. Y describía muy bien, además se sabe en el cuento, pues yo creo que la misma enfermedad lo vuelve a uno médico en su área y las veía hablar con una propiedad tan grande y de un encuentro que van a tener en Cali en estos días que vamos a hablar. Entonces yo quise invitarlas para que habláramos de una patología que de pronto muchos de ustedes la pueden estar sufriendo, no la consultan a tiempo y ahí viene el viacrucis después. Para hacer este programa, hoy tenemos el set muy lleno, voy a compartir con mi sobrino Álvaro Augusto Zuluaga Rojas y vivo feliz de poder tener ese apoyo de todos mis sobrinos, que ustedes ven que el uno es cardiólogo, el otro es especialista en temas de pulmón y en medicinas biológicas y los otros en química y los otros en cardiología y demás. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con este proceso? Buscar esa unión, ese trabajo para hacer educación. Otra de las personas que nos apoya a nosotros en nuestros parques de la salud es el doctor Silvio Alfonso Marín, quien tiene un complejo de laboratorio clínico en el eje cafetero y para nosotros ha sido un apoyo muy importante en el día para tu salud, en la consulta diaria, en nuestros sitios de trabajo, porque siempre queremos actualizar los exámenes de laboratorio. Y vamos a compartir este espacio con Lina Marcela Pérez Acevedo, paciente que escucha hablar en la radio, lo mismo que Ángela María Franco, con Anatilde Londoño González y con Marta Liliana Orozco Marulanda y su madre, ¿cuál es que es tu nombre? Gladys Estela Marulanda. ¿Por qué Gladys Estela está con su hija? Porque ella tiene un proceso de sordomudez y la mamá es la que nos va a hacer el proceso de traducción para hablar de un proceso bien importante de la salud que es esa enfermedad pulmonar. ¿Por qué yo quise hoy con el doctor Silvio Alfonso Marín hacer este programa? Ah, porque es que él es el que nos dice cómo está funcionando el cuerpo acá en la sangre. Que muchos de ustedes no entienden la importancia del examen de laboratorio. Y vamos a hacer esto en conjunto. Muchas gracias, sobrino. Muchas gracias, doctor Silvio, por estar con nosotros y a ustedes por haber aceptado esta invitación. Cuéntenos, ¿cuál es la historia de ustedes y qué es lo que están haciendo? Bueno, doctor, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Realmente para nosotras es súper importante poder llevar una voz de aliento a otras personas que quizás estén padeciendo también esta enfermedad, hipertensión pulmonar y que aún no lo sepan. Yo soy paciente diagnosticada hace 13 años. Realmente el diagnóstico fue súper tardío porque yo nací con una cardiopatía congénita la cual nunca fue diagnosticada a tiempo. Solo hasta los 13 años de edad me diagnosticaron y ya en ese momento la comunicación era tan grande que no se pudo hacer absolutamente nada. A raíz de esa comunicación interventricular empecé a presentar una resistencia a nivel pulmonar y me di hipertensión pulmonar. En este momento nosotras hacemos parte de una asociación que se llama Tejido Azul que busca ayudar a otros pacientes con esta misma patología en diferentes temas como en el tema jurídico, psicológico, social. Tú eres abogada, ¿no? Yo soy abogada y administradora pública. Ángela María Franco. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar acá. Yo soy también paciente de hipertensión pulmonar. Fui diagnosticada hace 11 años. Fue un diagnóstico también tardío porque tiende como a desviarse del concepto del diagnóstico que uno realmente tiene. Hace un año estoy en la asociación Tejido Azul con Lina. Quisimos hacer un proyecto, ayudar a la gente de Manizales porque pues como es una enfermedad huérfana, no muchas personas la padecen, entonces hay gran desconocimiento de ella. Dijimos, bueno, podemos ser una hoja de aliento aquí en el eje cafetero porque la asociación Tejido Azul también está a nivel nacional, pero queríamos pues como hacer un pare acá en Manizales para las personas que tengan la enfermedad y se puedan asociar con nosotros. ¿Tu patología fue por qué? Una comunicación intraventricular y entonces ya cuando quisieron hacerme la cirugía tenía ya la comunicación muy grande y ya no se podía. Entonces, pasé a la hipertensión pulmonar. Teníamos el mismo diagnóstico. Fue lo mismo. Ana Tilde Londoño, González. Muchas gracias por invitarnos. Yo hace 12 años fui diagnosticada. Se supone que es por el lupus, que estoy bastante complicada. ¿Por un lupus? Lupus. Tengo además síndrome de Jogren, síndrome de Reynol, tengo esclerodermia y pues no, ahí estoy con el tratamiento y ahí vamos. Bueno. Y Marta Liliana Orozco, cuéntenos un poco de eso. Ella es la mamá. Gladys, ¿no? Sí, señor. Cuéntame, Gladys. Marta Liliana nació así porque a mí me dio robo la congénita cuando estaba empezando embarazo. A ella, pues desde que nació, pues dijeron que ella había nacido con un problema en el corazón, pero la diagnosticaron ya también tarde. A ella le iban a llevar a cirugía como a los 8 años, pero ya no se podía porque ya no respondían por ella. Entonces, tocó dejarla así y ha estado muy delicada, es demasiado delicada ella. Bueno. Luego de estas historias clínicas que vamos a pasar a explicar un poco por qué es importante que ustedes digan, sí, que el síndrome azul, que una hipertensión pulmonar, que después de un lupus, que después de una rubeula, un embarazo, que ellas nacieron con un defecto en el corazón y por qué el pulmón, se preguntarán ustedes. Vamos a hablar después de este corte comerciales con el doctor Álvaro Augusto, mi sobrino, y con el doctor Silvio, para que ustedes entiendan la parte médica y entender muchos de los síntomas que ellas tienen. Ya regresamos. Después de esta presentación, el doctor Silvio nos quiere hacer un aporte a todas estas historias clínicas y diagnósticos muchas veces tardíos que nos llevan a complicaciones como en este caso la hipertensión pulmonar. Doctor Silvio. Bueno, doctor, bienvenidos al programa, a los invitados, a los teleudentes. Miren, han tocado unos temas bien importantes nuestros invitados debido a que a nivel de, desde el punto de vista del laboratorio, se pueden ayudar al diagnóstico, ayudarle al médico a aportarle para que ellos hagan un verdadero diagnóstico y realmente hagamos prevención. Nuestros invitados tocaban temas como por ejemplo el caso de la rubeola. Hoy en día nosotros contamos desde el laboratorio con diagnóstico para rubeola y la rubeola se tiene que hacer en todos los pacientes que están embarazadas. O sea, son diagnósticos prenatales. Entonces, es bien importante que las personas conozcan que en el laboratorio se puede realizar este tipo de análisis. No podemos escatimar tiempo ni estas enfermedades a las cuales nos podemos ver abocados sabiendo que el laboratorio hoy en día puede realizar estas pruebas. existen otra gran cantidad de pruebas como el caso para el diagnóstico de lupus, los anticuerpos antinucleares, las enas, todas estas pruebas que a nivel inmunológico nos pueden permitir a nosotros hacer una prevención y manejar mucho lo que es las pruebas de rutina como es el caso del cuadro hemático bien importante para el diagnóstico de la hemoglobina y el hematocrito que nos van a permitir ayudarle al médico a un diagnóstico que nos puede vuelvo y repito hacer prevención. Entonces quería doctor hacer este preámbulo diciéndole a raíz de los temas que tocan es que desde el punto de vista del laboratorio nosotros podemos aportar al diagnóstico y podemos ayudar a hacer prevención y que no ocurran este tipo de enfermedades. Días pasados tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con unos especialistas que el doctor Silvio trajo a Manizales y reunió un grupo interesante de médicos para hablar de cómo los apoyos diagnósticos nos pueden a nosotros salvar tantas vidas porque actualmente ellos hacen unos exámenes que nos permiten en corto tiempo definir qué bacteria está atacando a la persona y qué antibiótico darle. Lo que antes demoraba muchas hasta días ya se hace en horas. Entonces mire que hasta la ciencia médica del laboratorio avanza para uno poder correr a todo esto y poder determinar un proceso terapéutico. Álvaro Augusto vamos a entrar un poco a explicarlo de una manera muy sencilla yo sé que este programa lo ven muchos profesionales de la salud y entenderán que esto lo tenemos que hacer para que lo entienda todo el mundo qué es el tema de la hipertensión del pulmón del corazón por qué a Alina y a Ángela fue en el corazón por qué a Natilde fue en un lupus y por qué la otra fue una rubeola en el embarazo y terminó todo afectando el pulmón hablemos un poco de esa parte pulmonar cuando hablamos de las enfermedades pulmonares y hablamos de la hipertensión pulmonar tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema respiratorio no lo podemos desligar del corazón que a veces creemos que el corazón va para una parte y el pulmón va para otra parte resulta que nosotros tenemos dos pulmones en los cuales el pulmón derecho se divide en tres lóbulos lóbulo superior medio inferior y el izquierdo se divide en dos en dos lóbulos lóbulo superior y lóbulo inferior dentro de el pulmón encontramos todo lo que son los bronquios bronquíolos alvéolos los cuales nos permiten que la sangre se oxigene completamente y llegue al corazón resulta que la sangre llega al corazón por la cava superior y por la cava inferior estas llegan a la aurícula derecha de la aurícula derecha pasan al ventrículo derecho del ventrículo derecho entran por la arteria pulmonar vamos a quitar esta parte del corazón para que lo puedas bien entender entran por la arteria pulmonar y llegan a los pulmones para producir la oxigenación cuando se realiza la oxigenación pasa a las venas pulmonares donde entra a la aurícula izquierda de esta pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo toda la sangre oxigenada pasa nuevamente por la aorta hacia todo el cuerpo que es lo que nosotros tenemos que entender cuando hay una hipertensión pulmonar es el aumento o es la presión que ejerce la sangre en los vasos que se encuentran a nivel pulmonar en las arterias que sale desde la arteria pulmonar porque pueden haber fallas porque pueden haber disfunciones como lo decían ahorita los dos pacientes que fue por un problema cardíaco donde había una comunicación interventricular y que es una comunicación interventricular resulta que los ventrículos y las aurículas están divididas por un tabique ese es el tabique y ese tabique muchas veces cuando nosotros nacemos tenemos ese orificio puede ser auricular o ventricular aquí lo podemos observar y en esta parte del ventrículo de los dos ventrículos hay una comunicación de uno al otro al haber esta comunicación este orificio hace que la sangre sin oxigenar se mezcle también con la sangre oxigenada y esto hace que aumente la presión que ejerza la presión de los ventrículos y aumente como tal la presión de eyección que también va hacia todo el cuerpo hay que tener en cuenta que esto produce como un cortocircuito esa sangre con oxígeno y esa sangre sin oxígeno donde disminuye la oxigenación del paciente por eso ustedes pueden ver que muchas de ellas vienen con el oxígeno entonces el paciente necesita o requiere de este oxígeno para poder suplir la saturación para que su cuerpo sus tejidos hagan su función normal porque si nosotros tenemos una saturación baja podemos producir un problema mayor cardíaco llevamos disminución de oxígeno a todos los tejidos produciendo fatiga produciendo trastornos metabólicos como tal y puede llevar también al paciente a la misma muerte y eso es lo que me cuenta el doctor Álvaro Augusto mi sobrino y como me comproba usted eso doctor Silvio entonces se le saca en el sangre a ver que es lo que pasa en esa paciente bien importante el tema aquí porque hay que explicar que la punción o la manera de nosotros tomar la muestra se denomina gases arteriales y es importante hacer énfasis en que la muestra debe ser de gases arteriales porque es que la punción se puede confundir con unos gases venosos lo que hace que el diagnóstico y los parámetros sean totalmente diferentes y se interprete de una manera muy distinta el examen para lo que acaba de explicar el doctor Álvaro Augusto se denomina gases arteriales donde en ese examen se va a reportar el pH o sea el grado de acidez en que encontramos la sangre vamos a encontrar el oxígeno el porcentaje de oxígeno y vamos a encontrar el porcentaje de CO2 cuya interpretación es totalmente médica la interpretación nosotros no la podemos hacer callejeramente ni con el vecino es una interpretación que debe hacer el médico debido a que hay que conocer la historia clínica del paciente cómo viene el paciente si tiene oxígeno si es oxígeno dependiente si es oxígeno parcial si solo es oxígeno en las noches entonces los parámetros van a cambiar totalmente por eso hago énfasis en que la interpretación es totalmente médica y hacer la diferenciación entre los gases arteriales y los gases venosos da una interpretación totalmente distinta con los gases arteriales es importante que nosotros miremos que se le miden al paciente y también tiene que ver según la altura de la ciudad donde estemos puede variar estando en Bogotá o estando en Cartagena yo recuerdo cuando trabajaba en cuidados intensivos que manejábamos cifras de 585 milímetros de mercurio aquí en Manizales donde se hacía la conversión sobre la presión de oxígeno y la presión de CO2 con esto se mira también cómo está la oxigenación del cuerpo sacando también los delta hidrogeniones arteriales donde ahí podemos mirar si hay compromisos metabólicos o compromisos respiratorios como lo decía el doctor es donde se saca la fórmula adecuada para poder hacer la formulación del oxígeno del paciente por eso doctor siempre hemos manejado la teoría en el programa de que es muy importante hacer la interpretación clínica de los resultados no todo el mundo está en condiciones de interpretar un resultado por lo que acaba de decir el doctor Álvaro Augusto hay que tener en cuenta varios aspectos la altura la forma en que llega el paciente el tratamiento la terapia entonces volvemos con el tema de la interpretación de los resultados la interpretación de los resultados no es compararlos frente a un valor o cifra normal desde el laboratorio ¿qué pasa con la hemoglobina el hematocrito? ¿qué es ese cuento que ellos tienen muchos glóbulos rojos? normalmente en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva o estos eventos va a haber una alteración a nivel de la hemoglobina del hematocrito lo más lógico es que hay un aumento en la hemoglobina que es el glóbulo rojo encargado de transportar el oxígeno al ver qué sucede en estas enfermedades hay muchos glóbulos rojos transportando una capacidad de oxígeno menor por eso hay mayor cantidad de glóbulos rojos por eso la hemoglobina se sube y por consiguiente el porcentaje que es el encargado del hematocrito que es la relación existente entre esa esa cantidad sólida y líquida que se reporta en porcentaje por eso se sube se eleva la hemoglobina y el hematocrito vamos a ir a ese corte comercial es para que sean ellas las que nos hablen de esta enfermedad porque nosotros si estudiamos eso en la parte técnica la fisiología y demás pero cuál fue el caso clínico de cada una por qué quiero que conozcan eso porque ya dijeron diagnóstico tardío diagnóstico tardío diagnóstico tardío qué quiere conexión vital que nos sigamos haciendo diagnósticos tardío que sepamos interpretar ese examen de laboratorio y que utilicemos todas las herramientas diagnósticas yo a veces tengo problemas en consulta porque yo a los pacientes les sugiero los exámenes y me decía Damaris en la recepción sí doctor usted las manda pero el paciente va a la recepción y dice no yo no voy a hacer eso yo voy a esperar yo voy a tal cosa y no le dan como la suficiente importancia a algo que sin eso no se podría hacer un tratamiento o un buen diagnóstico ya regresamos ahora yo quiero compartir con nuestras pacientes lo que yo escuché en radio yo era asombrado porque las veía las escuchaba hablar y yo decía no pero es que estudiaron medicina se aprendieron el cuento a veces ya saben más que nosotros porque se dedican a buscar artículos y a investigar a ver si me pueden hacer el trasplante de corazón si me pueden hacer el de pulmón y demás Lina Marcela Pérez Acevedo abogada además ¿no? qué linda abogada no médica no para nada ¿qué pasa? lo que pasa es que cuando a uno lo diagnostican con una enfermedad como esta lo primero que hacemos es buscar por internet y pues procurar informarnos lo que encontré en internet fue supremamente desalentador me hablaban de un pronóstico de vida muy bajo entonces pues la idea era seguir buscando ¿cierto? qué descubrí que la hipertensión pulmonar pues sí es muy grave pero se puede tratar con medicamentos básicamente y pues como para ponerlo en términos un poquito más coloquiales lo que sucede con la arteria pulmonar es que se estrecha como si fuera una tubería como la tubería de la casa cuando se llena de no sé residuos o cosas que con mucha dificultad pasa el líquido eso pasa con la arteria del pulmón entonces se va estrechando se va estrechando cada vez es más estrecha eso es la hipertensión pulmonar existe una medida para determinar como qué tan estrecha está entonces bueno entre más estrecha el corazón tiene que hacer más esfuerzo porque tal como le explicaba el doctor en el ventrículo derecho se encuentra la sangre baja en oxígeno y él se encarga de enviar esa sangre hasta el pulmón a través de la arteria pero si la arteria está muy estrecha pues él tiene que esforzarse muchísimo para mandar la sangre lo que hace que el corazón como es un músculo se empiece a crecer y a fortalecer pero no a fortalecer en buen sentido sino pues a irse creciendo hasta que llega un momento en que entramos en falla cardíaca y podemos morir básicamente eso es la hipertensión pulmonar ¿tú qué sentías? ¿cómo fue tu cuadro clínico? bueno yo inicié con un diagnóstico de asma cuando era pequeña todo el tiempo estoy diagnosticada con asma mis papás me llevaban a todas partes y siempre fue asma asma tuve nebulizadores hasta muy grande de un día en el colegio pues ya los inhaladores no me servían para nada entonces entré en una crisis cuando estaba haciendo educación física me tuvieron que llevar al médico dando pues con suerte y con fortuna que se encontraba un cardiólogo mexicano en ese momento y me revisó y dijo no la saturación está súper bajita que es el nivel pues de oxígeno en sangre dijo está muy bajita vamos a hacerlo en ecocardiograma cuando me hicieron en el ecocardiograma descubrieron que tenía una comunicación interventricular que ya medía 2.5 centímetros que pues es un hueco grandísimo entonces no se podía cerrar y ahí fue como empezó pues como todo el tema del diagnóstico yo me sentía súper fatigada subir escaleras era muy complicado correr saltar hacer todas las actividades que uno hace pues cuando es niño que le gusta jugar todo eso para mí fue muy difícil en la niñez y pues conforme iba creciendo era peor de hecho cuando yo entré a estudiar en la universidad y me tocaban clases en el cuarto piso yo me iba con 20 minutos de anticipación para poder llegar al cuarto piso porque pues era muy desgastante entonces básicamente ese fue como el proceso de diagnóstico bien importante doctor perdóneme que interrumpa que en los casos en que nos cuenta aquí la doctora se utiliza como terapia la flebotomía más o menos el promedio que siempre se usa la flebotomía es la sacada de sangre 500 centímetros aproximadamente teniendo en cuenta el peso del paciente ¿por qué razón? porque al haber tanto glóbulo rojo la persona comienza a sentir asfixia comienza a sentir dificultad respiratoria entonces la flebotomía consiste en retirar una cantidad de sangre para que se disminuya el glóbulo rojo y la presión en la parte respiratoria sea menor y se pueda aliviar ese proceso respiratorio ¿a ti te la hace? sí a mí me la han practicado dos veces pues el ideal no es empezar porque cuando uno empieza con el proceso de flebotomía el cuerpo genera más glóbulos rojos compensando los que se extrajeron entonces se genera una especie de círculo la idea es que no pase pero pues ya tenía los hematocritos muy altos hemoglobina sobre 20 y me estaba precisamente sentiendo mucha presión en el pecho en la cabeza y me estaba mareando mucho entonces la idea así fue como hacer la extracción para liberar un poquito esa presión agradecerle a María Ángel que nos escribe de Mocoa María R. Estrepo ella dice soy paciente con hipertensión pulmonar Edilberto Barrero Barrero dice me diagnosticaron hipertensión pulmonar el médico me formuló sin denafil nunca me lo tomé fui a varios a médico particular me hicieron varios exámenes y no me han confirmado este diagnóstico ah no es que sea de vez en cuando cuántas personas están haciendo el problema que hizo Lina o que hizo Ángela y tienen el problema de corazón o un lupus mal manejado y está haciendo eso y terminan en la hipertensión diagnóstico tardío a eso es lo que tenemos que evitar Ángela María Franco cuéntanos bueno yo fui diagnosticada en el 2007 siempre me dijeron que tenía un soplo en mi corazón pero no iban más allá tuve la fortuna de encontrarme con el doctor Nelson Cano él me diagnosticó con hipertensión pulmonar empecé el tratamiento para la personita que nos dice que no se tomó es el denafil yo me tomo 10 pastas diarias pongo el celular a sonar porque es un compromiso con uno estarse tomando sus medicamentos y estar con mal cuidado es difícil un diagnóstico como esto yo soy especialista en gerencia educativa y tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de grado enfocado en la educación de la hipertensión pulmonar me di cuenta de que las universidades a los pues a los que están estudiando medicina no les hablan sino de la enfermedad huérfana pero la de moda por ahora están en el Alzheimer pero entonces nosotros nos preguntamos dentro del trabajo que se pudo hacer en la universidad católica y era bueno es obvio que no podemos hablar de todas las enfermedades huérfanas porque ahí se les irían 10 años más pero si es muy importante también es un llamado para las universidades a que hagan algo referente a las enfermedades huérfanas al menos para que sepan a dónde direccionarlas para que no demos estos diagnósticos tardíos porque estos diagnósticos en definitiva es lo que a nosotros no nos permitió hacernos una cirugía a temprana edad y bueno ya la enfermedad decidió avanzar Ángela María ¿tú qué sentías? bueno yo empecé con una retención de líquidos pero yo pues tenía los los tobillos inflamados muchos mareos me agotaba muy fácil caminar pues ¿a los cuántos años sentías eso? eso empezó como a los por ahí desde los 10 años sino que es que hay un un cambio como diferente o sea cuando uno tiene una enfermedad desde que nace usted adecua sus síntomas y usted hace su estilo de vida de acuerdo a eso muy diferente a una persona que es asintomática que tú estás bien y un momento a otro vas donde el médico y te dicen no tienes hipertensión o sea el cambio es muy diferente porque tú llevas un ritmo de vida y después te cambia entonces claro es diferente en cambio cuando uno nació con ella y sabe que uno tiene que caminar despacio hacer las cosas despacio cuando hace mucho frío pues la verdad lo mejor es estar en casa reposar porque todo esto nos afecta más la altura de la ciudad también vamos a ir a este corte comerciales para que escuchemos nuestros otros invitados y ustedes empiecen a contextualizar la gravedad del problema pero los beneficios que podrían obtenerse interpretan bien estos casos clínicos y los apoyos diagnósticos para que entiendan por qué los síntomas de muchas enfermedades no se pueden tratar en una droguería ni en una tienda naturista ni con el amigo ni con el vecino porque en medicina todo el mundo sabe uno está asfixiado y todo el mundo le da fórmulas para la asfixia para cuál para qué diagnóstico por favor no dejemos que la enfermedad coja avance porque mire ellas dos están pendientes de un trasplante de corazón Anatilde estás pendiente de un trasplante de pulmón y el caso de Rubiela de Marta Liliana pues un problema que le afectó sus ojos le afectó sus oídos y su pulmón y como dice su mamá y está muy difícil su caso clínico tenemos que llegar a eso para entender que hay que ir a una consulta médica no ya regresamos ahora vamos a escuchar el caso de Gladys como mamá de Marta Liliana Orozco doña Gladys cuéntanos un poco cómo fue la historia qué pasó qué es el tema de la rubeola y cómo fue el cuadro clínico de ella cuando yo estaba tenía 19 años a mí me dio un brote en todo el cuerpo y pues no le paramos bolas porque yo ni siquiera sabía que yo estaba embarazada también le dio al hermanito menor le dio ese brote al otro día yo amanecí sin nada ninguno de los dos amanecimos sin nada cuando ya me di cuenta yo que estaba en embarazo pues no a mí me hicieron exámenes y nunca me preguntaron si a mí me había dado algún brote de cosas nada ya cuando la niña nació nació muy pequeñita muy enferma la dejaron hospitalizada ya empezó ella a crecer y yo le decía al médico que la niña no escuchaba él decía no eso es normal los niños son así ellos no le paran bolas a nada la niña empezó a crecer y yo veía pues que ella no paraba bolas para nada se cansaba demasiado ya cuando la llevan del médico la mandaron para Bogotá para la clínica Chayo y en esos días llegó un cardiólogo de lejos y no la dejó llevar dijo que ella no tenía nada que no había no había necesidad de hacerle nada ya cuando la niña empezó más a crecer a crecer seguía más enferma más débil asfixiada con las manitos moradas los piecitos volvieron otra vez que para mandarla a operar ya la llevaron a Bogotá a los ocho años y dijo el médico que ya no se podía que porque ya estaba demasiado grande ya no le podían cerrar el roto en el corazón ella es una paciente demasiado delicada le duele todo el cuerpo ha tenido muchas hemorragias ha estado hospitalizada cuatro veces este año ¿hemorragias por dónde? por la nariz casi se nos va a mitad de año le dio un paro nos pusieron a afirmar que ya no había nada que hacer y pues hasta ahora ha estado más delicada porque comunícate con ella se queja ella que ella duele el tórax la espalda las piernas no puede hacer nada casi no come se mantiene muy deprimida y eso para mí es muy duro total total Ana Tilde bueno yo empecé hace 12 años mucho dolor en las articulaciones todo lo que dobla me dolía fui al médico me dijeron que tenía artritis ya más exámenes cuando me mojaba las manos me colocaban blancas moradas exámenes más exámenes ya después me dijeron que yo tenía esclerodermia después con el resultado de los demás exámenes que tenía lupus que la boca se me resecaba mucho los ojos parecía que tuviera basura todo el tiempo me hicieron una biopsia ya me dijeron que tenía síndrome de Jogren después que síndrome de Reynol en estos momentos estoy a la espera de trasplante de pulmón y pues el tratamiento el tratamiento si uno es juicioso con el tratamiento tiene calidad de vida entonces mire que ella fue el sistema inmunológico ah ella tiene unas defensas como un computador cuando le entra un virus que entra el virus y cambia la información y el computador se daña las defensas de ella empezaron a atacarla y entonces que le empezaron a atacar todos los colágenos su sistema inmunológico sus articulaciones empezó que es que el lupus únicamente da dolores sí pero no es la única manifestación clínica se le resecó la boca un síndrome de Jogren ah que tenía que se tocaba algo frío y como que se le murieran las manos y se le ponían morados ah un síndrome reino no le entraba sangre lo mismo que le pasó acá le estaba pasando en el pulmón y las arterias empezaron a dañar y el corazón brugando de meter ese pulmón de sangre y entonces no le entraba sangre porque tenía todas estas arterias aquí dañadas Oscar yo me conozco y entonces no le entraba a estas arterias y como bien lo explicó ahora Lina Marcela el corazón trata y no lo consigue porque es que estas arterias se taparon se carece ese corazón ahí ya fue el sistema inmunológico pero en el caso de de Marta Liliana fue a la rubéola que le dio en el embarazo y ellas dos nacieron con el corazón con un rotico ahí comunicado como lo explicaba mi sobrino y entonces se combinaba esa sangre no se oxigenaba él tenía que hacer más fuerza entonces en el laboratorio que me dijo eso se llenó de glóbulos rojos los gases arteriales se alteraron y la sintomatología ¿por qué se ponen azules? ¿por qué se cansan? ¿por qué se hinchan? ¿por qué todo ese caso clínico el bragusto? Cuando el paciente tiene una deficiencia o una insuficiencia respiratoria uno de los signos característicos es la cianosis la cianosis es esa coloración violácea que hay en las manos lo encontramos en las uñas lo vemos en la boca en la lengua en la punta de la nariz siempre en las partes más distales ese es un signo clínico pero cuando ponemos un aparatico que es para medir la saturación de oxígeno nosotros tenemos que tener la saturación por encima del 90% pero cuando nosotros tenemos la saturación por debajo quiere decir que los niveles de oxígeno que se están transportando en sangre son tan mínimos que está llevando a un problema cuando ellas hablaban ahorita de la enfermedad autoinmunes de la enfermedad cardíaca también hay que tener en cuenta del paciente que también abusa de los medicamentos de los que se autoformulan y toman diferentes clases de medicamentos porque si eso también nos puede llevar a problemas cardíacos problemas renales y cualquiera de esos problemas por eso también es un llamado a atención y como el paciente que no se tomaba el medicamento el doctor decía ahorita diagnósticos tardíos pero también tratamientos tardíos y muchas veces este paciente que se dejó de tomar los medicamentos se convierte en un paciente de tratamiento tardío voluntario porque él lo quiso pero recordemos que aquí priora la calidad de vida del paciente por eso en un proceso de estos del paciente donde tiene bueno porque hay esa hinchazón de los pies como su corazón no está trabajando bien recordemos que el corazón y el riñón no trabajan solos resulta que la renina angiotensina aldosterona el óxido nítrico que sale del pulmón todas esas sustancias hacen la vasodilatación y la vasoconstricción y esto hace que el retorno venoso también con el aumento del hematocrito se vuelva mucho más lento y al tener un hematocrito o digamos así una sangre espesa que le cuesta dificultad al corazón bombearlo yo siempre hago la comparación al paciente póngase de pie y al ponerse de pie para donde se va su sangre por gravedad todo tiende a bajar su corazón tiene que hacer tanta fuerza para suplir la necesidad de ese gradiente de presión que las piernas tienden a hincharse por eso es importante todos estos signos clínicos del paciente en un paciente que está bien controlado con su oxígeno que está bien controlado con sus medicamentos también hay que empezar un proceso de rehabilitación para condicionarle su vida porque una de las pacientes decía es que nosotros cuando somos niños nuestro cuerpo se acostumbra claro nuestro cuerpo se acostumbra a vivir como tiene que vivir con las necesidades pero con el paso de los años cuando se agrava vemos la enfermedad mucho más grande para que el cuerpo se acostumbre ya es mucho más difícil porque el daño es mucho mayor por eso el proceso de rehabilitación de un paciente es muy importante tanto en la rehabilitación pulmonar como en la rehabilitación cardíaca ¿por qué la rehabilitación pulmonar? porque ellas hacen deficiencia respiratoria y sus músculos respiratorios se fatigan por la deficiencia de oxígeno y producen puede llegar a ese paro respiratorio lo mismo el corazón como lo decía la doctora el corazón se empieza a agrandar para suplir la necesidad de sangre para poder eyectar o sea para sacar la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo y por eso hay que rehabilitar el corazón para prevenir los problemas cardíacos asociados de esta forma el paciente puede empezar a rehabilitarse hay tratamientos que pueden ser médicos con tratamientos medicamentosos con rehabilitación y tratamientos ya invasivos como son los quirúrgicos el trasplante de corazón y el trasplante de pulmón preguntaría uno doctor Silvio ella dice como si se me hubiera apagado el motor me quedé sin energía cuando hay todo ese desorden allá en los gases arteriales y en la sangre termina afectando esas cargas energéticas de azúcar y demás los exámenes de laboratorio tienen que ser complementados a buscar otras patologías claro que sí y muy importante lo que decía ahora el doctor Álvaro Augusto y quería aportar ahí es que muchas veces las automedicaciones las autorrecetas y las autoterapias nos pueden nos pueden complicar la sintomatología o las patologías lo decía la doctora ahora en el caso de las flebotomías como hay pacientes con hacerse en flebotomía se siente bien y se comienzan a autorrecetar las flebotomías y resulta que estamos haciendo un daño mayor debido a que el cuerpo trata de reponer esos glóbulos rojos de una manera muy rápida y estamos haciendo un daño y complicando la enfermedad entonces cómo debe ser indicada por un médico cómo debe ser indicada por una terapista o por un terapista y eso nos va a ayudar a que la persona tenga una mayor calidad de vida como lo decía el doctor que se afecte claro la afectación no sólo por el sentir el cansancio no sólo por el aumento de hemoglobina o aumento de hematocrito sino que comienza a afectar a nosotros otros órganos como el caso de los riñones y nos podemos hinchar y entonces el riñón ya comienza a filtrar diferente y viene una falla renal cómo nos puede complicar la parte inmunológica también entonces nos toca entrar a hacer exámenes de inmunología como el caso de los anticuerpos antinucleares anas enas los factores reumatoideos porque vienen los dolores musculares y en fin un sinnúmero de enfermedades que claro y entonces lo que acaba de decir el doctor Silvio lo resumió muy fácil el problema del pulmón no es sistémico lo dijo Alvaro Augusto se hincha se cansa el calambre se puso azul es que es una enfermedad sistémica por eso hay que hacer toda una evaluación completa yo le pregunto a Lina Marcela y entonces qué pasa si a ti eso funciona con pila cómo funciona si eso se te acaba el oxígeno bueno este oxígeno es súper bueno es un oxígeno que se carga como un celular yo lo cargo más o menos cuatro horas y me dura la carga ocho horas aproximadamente pero pues realmente este no es el oxígeno que le dan a los pacientes o sea es muy difícil obtenerlo yo lo tengo gracias a la EPS fue una pelea muy ardua y me lo dieron porque yo trabajaba y estudiaba y pues ya tenía receta por así decirlo de oxígeno de 18 horas entonces no alcanzaba porque estaba desde las 7 de la mañana por fuera hasta las 10 y media de la noche entonces pues la EPS tuvo que dármelo pero en otros casos dan son pipitas u otras cosas ¿pasaste por la pipa que tiene Marta Liliana? no yo no gracias a Dios siempre le tocó esa sí pues he contado con la ventaja también de ser abogada y pelear mucho con la EPS entonces claro como tocan bueno ustedes van a realizar una actividad ahí están viendo la pipa de Marta que la mamá usted tiene que estar cambiando esa pipa permanentemente porque ella sí la necesita día y noche por la noche lo pone a ratos a ratos en la noche en el día sí es permanente en el día sí bueno ustedes van a llevar a cabo una actividad que yo sí quiero la gente de buen corazón porque ellas están haciendo un esfuerzo muy grande una fundación va a haber y invito a todos los médicos que nos vean en el valle y los que quieran viajar a Cali este viernes porque va a haber una actividad muy buena que ellas han organizado el grupo de personas de hipertensión pulmonar para hacer academia y para buscar recursos para ayudarle a las personas que no han podido llegar a tener estos apoyos médicos bueno resulta que el día 30 de noviembre es decir el viernes vamos a tener en la ciudad de Cali el segundo encuentro nacional de pacientes con hipertensión pulmonar este evento pues es organizado en conjunto con la asociación tejido azul que es la asociación a la que nosotras pertenecemos fundem que es otra asociación de pacientes con hipertensión pulmonar y con el apoyo de la fundación valle de lili esto pues para nosotros es grandioso porque es la oportunidad de tener invitados internacionales médicos viene un médico de Estados Unidos viene un médico de Perú hablarnos de las diferentes expectativas y pronósticos con esta enfermedad de hecho se está haciendo un trabajo muy interesante sobre nanotecnología para ver si se puede obtener un día la cura porque pues hasta ahora esta enfermedad no tiene cura y pues como bien saben es mortal entonces es muy importante para nosotros poder movilizar algunos pacientes hasta la ciudad de Cali realmente nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y eso hace que no tengamos recursos propios ni generemos ningún tipo de recurso entonces pues todo lo que hacemos es gracias a donaciones poder ir hasta la ciudad de Cali pues nos implica un gasto gasto que pues no podemos asumir entonces la persona que nos desee colaborar nosotros felices estamos tratando de contactar también con la terminal de transporte a ver si nos facilitan uno o dos cupos o sea no tenemos que ir todo el grupo nosotros somos 30 pacientes en Caldas pero pues con que puedan ir los que se encuentren más estables en este momento los que tengan más necesidad de asistir nosotros pues nos daríamos por bien servidas ¿dónde se comunican? ¿qué teléfono? mi teléfono es 313-771-5495 me lo copian ahí en el senador de caracteres yo iba en el carro escuché ese número para ahí lo copié y es bueno que ustedes ojalá que quieran colaborar a estas personas es sin ánimo de lucro es para que vayan a hacer academia a buscar ayuda a saber que pueden hacer porque es triste que ella diga es una enfermedad que no tiene cura pero tiene mucho tratamiento 313-771-571-5495 ojalá todos ustedes tengan esto muy presente yo quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado por darnos esa cátedra médica tan importante que la tienen clara a usted doctor agradecerle a mi sobrino al doctor Silvio que nos apoya en nuestros parques de la salud y a las personas que de buen corazón sé que se van a unir a esta causa tan linda y ojalá por academia asistan a esta actividad educativa que se haya dado a cabo todo el día hablando sobre hipertensión pulmonar todo el día todo el día Gracias por ver el video.